Y solo quieras fumar Me ofrendas, me causas un mal Dijiste nunca te amé Y yo de plano ya me cansé Disculpas, que nunca te arrepientas Me causas un mal, alguien que te quiera amar Dijiste nunca te arrepientas Me causas un mal, alguien que te quiera amar Y solo quieras fumar Disculpas, que nunca te arrepientas Me causas un mal, alguien que te quiera amar Me doy tanto que nunca te arrepientas Que nunca te arrepientas Me causas un mal, alguien que te quiera amar Me doy tanto que nunca te arrepientas 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 Y yo de plano ya me causas un mal, alguien que te quiera amar Llegó para quedarse Marco Boffi Rec La banda